Vamos a darle al Doom A 144 frames ¡Oh! No, vete a la verga, que rico Y el 64 además, que está bien bueno para dejarlo ahí como reliquia Recuerden que ya nos pasamos al Eternal, así que... Sí le sabemos al Doom Pensé que era el de 1994, el original, no, no lo tengo ¿O sí lo tengo? No me acuerdo No, creo que no lo tengo Cargando almacenamiento Sí, confirmo todo Gracias El brillo... Está bien Wait ¿Dónde está... Campaña Wait Ah, ¿qué pedo, güey? Créditos ¿Dónde están los settings aquí, güey? Hey, güey Slayer's Club Me corrí, dijo el fachazo Ah, creo que... Puta madre, güey Ajustes, aquí están, venga Plantea completa No No, no quiero desenfoque de movimiento Vamos a dejarlo en bajito Campo visual Campo visual 90 No normal Ok, todo bien Avanzados Uy, se me cerró A ver Este... Nada, nada más se reinicio Vamos a ver ¿Qué me recomiendan en Steam? Digo, en este... En Nvidia Ah, no Mira Ah, no Se está corriendo con el Vulcan, parece A ver Lanzados Ultra, ultra Oh Ok Ok Aquí en video, no No, no, no Bajo, ok Muy bien Todo está bien Dificulta de la campaña Set me daño Todo bien Ambre automático Se vacía Presión de la arma clásica de Doom Estilo de punto de mira Brújula Ok Todo normal Todo normal Ah, qué pedo Me tiró el Firewall Steam No te corre Topo No le subas Porfi Te la ruego No le subas Topo Nuevo juego chicos Estrenamos pantalla 144 Mesa 9 Uy, uy, uy Le pone todo en ultra Así es Caminas eternamente Por los reinos de las sombras Enfrentándote al más allá Donde otros vacilan Que tu sed de venganza No decaiga nunca Que la sangre de tu espada No se seque nunca Y que no volvamos A necesitarte nunca Korrax 7 17 No, pues si se me traba El stream Si le voy a bajar En Argentina Bailar cumbias Si Si, pues en Argentina Tengo que vacilar Es como Como Salir de fiesta Algo parecido Son feroces Brutales Despiadados Pero tú Tú serás peor Destroza y desgarra Hasta que acabes Con todos Uy Está en español De España Tío De España No me la contes, no me la contes Y el Dunei sale volando y el reactor sale volando y chocan en medio de un puente ¿Qué? ¿Qué? ¡Saque a ese perro! Pulsa A Nada bueno la verga Vamos a jugar al Dunei El Topo no sabe que vengo del Eternal Un pequeño porcentual no piso Lo voy a aprender en portugués Ok, nice of títulos Continuo game Un pequeño más pequeño poder jugar este juego Jogar Mucho jogar, Dore Papito jugó al Dunei Cien por ciento Papito jugó al Dunei Vamos a darle ahora sí muchachos Bueno, ya carga conchetumar Papito jugó a la secuela y después de la primera Estoy mamadísimo ¿Qué pedo? ¿Por qué no carga, güey? Se enojó el Dune Hoy está Bueno Bueno Y este pelado, ¿quién es? Tenemos que contener esto Nada, sí se ve muy mamado Pero Tengo que ser consciente con mi computador A ver Vamos a dejarlo en high Ahí sí se mantuvo el No, no, no Vamos a dejarlo en high Lo ponen Un 3 Ojo Uy, pero qué bonita Dice que no hay pedos A la verga, no es ingles Ahí dice que Nos vamos a culear a todos Dice que determina la causa de la invasión demonica Hasta que el resto de Satellite Se vuelve online ¿Quién es mi error? Porque chupa Bienvenido Soy Dr. Samuel Hayden Soy el presidente de esta edición Creo que podemos trabajar juntos Y resolver este problema De una manera que nos beneficia Uy, que le vale madre Le vale madre el Demslayer Pero que sabroso Puro huesito del Kentucky Estaba travesiendo historia Al Demslayer Le vale madre Es como la ves Así es ¡Woohoo! La escopeta Combat Shotgun En la escopeta De la UAC Dispersa Un chingo de balas Bien rápido Bien poderosas Y pega bien recio Idealmente Utilizadas por Los operadores Que requieren Una respuesta más rápida Para encuentros Pues De Encuentros de muerte Pues muy peligroso Pues ¡Ese! ¡Ese! Empieza lo sabroso ¡Huevas! Hijo de su pinche madre Estoy mamado No me avalas No me avalas No me avalas La verá ¡Ah, asalto! ¡Vamos! 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 Me acaba la munición ¡Vamos! Voy a caer madura No puede ser permitido ir a este lugar ¡Vamos! 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 No puede ser permitido ir a este lugar ¡Vamos! 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 ¡Nah! Bueno, pero que juegas! ¡Vamos! 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 No puede ser que nada Ok Charge efficiency Decrementa el tiempo que tomo para poder recargar el arma Ok Quick recovery Oh, pero esto es para usar Un disparo especial Lightweight Bueno, vamos a usar esta Ah, es que no tengo nada No tengo puntitos Predator Sweet Token Ok, esto es para mejorar la armadura, ¿no? Como en el Eternal, sí Ok Y esto es, ok, esto es un Pokédex del Doom Ok, nada hace de datos Estamos hablando solos Ah, mira que está Lo siento Marte, tal vez El planeta rojo Y al de rojo Me lo cojo ¿Qué es esto? Ok, es como una tarjetita de acceso Parte, miércoles Oh, le hice headshot Ha, ha, ha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Against後. AmanPlat creepingos. cuando debes touches numbum. Ahora Va a ser que le podemos bajar al juego Porque si esta muy mamon Si esta muy mamon Se va a tener que reiniciar A ver si puedo ir mejor con esos settings Para que descanse mi compu un poquito Si esta sufriendo poquito mi computadora Ahí esta Un poquito menos cachonda Ya va mas rapido Nada mas que yo creo que Mira ahí va Ya va mejor Mira así Ok Va a ser que con la captura manual de la pantalla Puedo jalar mejor Ya veremos ahorita en e-game Unos jammies Unos jammies ¿Qué pasa con mi mano? ¿Qué pasa con mi mano? Min power offline Min스터 Min Xiao Min dalej Min 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De repente se bota De repente se bota A ver Una mas Uy la sierra Talk to your supervisor To see if you need the requirements This is your soul policy The UAC The world is counting on us How committed are you? AC The UAC As ñas As adas O O O O O Q U ¡Gracias! Bien, aquí hay las tarjeta amarillas... ... ... ... ... ... Ah, que pendejo Porque él me agachara, manté una pinche granada Ay, cabrón, no mames, qué pedo Me aplastaron A la madre Me atropellaron Ah, pero me regresaron hasta acá Aquí en la UAC En la UAC, nos tomamos en el sueño de la creación de la creación de la creación Y cada año, nos arrastamos solo el mejor de los mejores ¿Qué es eso? Para tomar en nuevos desafíos Para hacer más de lo que más te deseas Habla con tu supermercadores Y con tu supermercadores Y con tu supermercadores Que es ese peces ¡Gracias! ¡Gracias! Otro pinche potasa Loom Slayer recién mal leído El 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 ¡Toma las putasas! ¡Toma las putas! ¡Toma las putas! ¡Toma las putas! No, no, no. Esta al lado en la riata wey No se puede Pa donde ahora? Ah, para aca abajo De culpa vida De culpa vida Easy Ajele un poquito el volumen, esta muy alto Me estan tronando los oidos bien sabroso Ya esta Si, se escucha mejor mi voz ya, mejor así A veces es muy invasivo El sonido del juego Oh Otra mejora Ok 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 Esta mamada Como lo cambio? 11 kills 11 kills Hay un baton para cambiarlo rápido Con el triangulo Hay un baton para cambiarlo rápido Con el triangulo Ok Si, voy a mejorar una parte del traje Ok Ah, con la R Ok Ahí se la verga Ok Cállese a la burger Ok 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 Así es Oh, 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 oh Hay otra arma Ok It's a commitment to the future of mankind Thank you for your service Thank you A pura madrasa Oh Tren modo berserk Tren modo berserk Tren modo berserk Tren modo berserk ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay acá abajo? Uy, pero tremenda setup que tienen aquí, eh. Va a jugar el LoL El Ojo de Sauron ¿Qué nos subimos? ¿La munición, la armadura o la vida? Hmm Creo que la vida Porque es lo que más obtenemos al momento de entrarle a los Vargasos ¿Qué puedo hacer hablando con el Bastion del Overwatch? ¡Déjame lo que sea! Pero si es sábado, ah, qué tonto el planeta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro token. Vamos. Vamos. Ah, dame tu mano. No, 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 no. Ok. Ok. Bueno, no, 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 no. Bueno, aquí va a haber vergasos. Big week. Big week. No, 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 no. Demodicación reducida por 25% Deja la... Y yo sacando acá todo el... Todo el skill de los snipers Eternal 2016, sí efectivamente, es mucho mejor el Eternal Es para por aquí llegué, ¿no? Creo que sí Sí No, es que no se supone que ya tenía aquí los permisos estos Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 No tengo la amarilla ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Creo que tendría que subir por otra parte ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aquí está otro... ¡Ay, güey! 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 Love, güey! ¡New! ¡Ay, güey! ¡Ah! Jajaja Ah como mames este wey Por ahi pero como entro Por aca Temperatura caliente Ah lo pateo Mueve los vergasos Tiene que ser el pinche grandulón Tiene que ser el pinche grandulón Ya que se Falta uno nada mas 25% Oh hasta aqui arriba parece ser Aquí esta Ah no eso es del mapa Pero Por aca me marca que hay un upgrade de arma Ya que Uy, cobrón Unido de la Obroviaz la Comunicación del Morte Es un gran beneficio Agregaremos un nuevo mapa A un nuevo mapa Es el futuro ¿Has construido su ocupación de estos formales? A ver ese mapa Apenas una reta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Hombre, es peladisimo. El ruido de control primario ha sido activado en algún lugar a cerca. Podría ser Olivia. Cielos, que macizo Abrete, wey Opa, la vieja esta Authorization, Olivia Pierce Alpha 4, 0, 2 She has locked me out, Dr. Hayden She is trying to tear open the portal Between our world And theirs You could not have saved them anyway Villeja, hija de la verga Va a romper tu madre The system won't allow anyone but Olivia to override it now We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface Epa, a ver Aaaa, de eso si tengo Rapid Fire Ok, instant load, este es el que tengo Y de este vamos a mejorar Ok, este va a Este va a trasparsar cuerpos Dexterity These upgrades affect the speed of certain actions Power-up effectiveness These upgrades improve the effects of power-ups Sub-weights improve equipment, capacity, and recharge time Vamos a mejorar este Quick charge Ok Stop-weights improve the effects of power-ups Este también Los va a beneficiar un poquito Sub-weights improve the effects of power-up Verá, que bueno, que grande que es el Doom Juegas Dura más este Doom O dura más el Eternal Pregunta No revisé No revisé cuánto dura este juego No revisé cuánto dura este juego El principio del fin El principio del fin Olivia está usando la torre para instruir una puerta en su mundo Puedes evitarla de abrir la puerta Por disminuir los filtros de la torre Un-tethered cross-dimensional activity Is a frequent occurrence outside of the base So it is recommended that workers buddy up When journeying onto the parking service Avarice Seguimos en Marte Mira que por esto es importante explorar muchachos Es el Doom ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Huevo, el Doomcito El Doom muy rico Es un reto Y se usa la shotgun para eliminar a 5 imps antes de que termine el tiempo Podrá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¡Suscríbete al canal! Ya llevo tiempo queriendo comprar el DLC del Eternal, pero nada más no se arma. Yo no he visto nada del DLC del Eternal, pero me imagino que debe estar muy vergas. Bueno, pues me lo tendría que comprar porque creo que no está el DLC en el Game Pass, o si va con Toy Game Pass el Doom Eternal, o si va con Toy DLC el Doom Eternal en el Game Pass. Va solito como yo, como yo. Porque estoy solito, no tengo a nadie aquí a mi lado. ¿Esto es el diablo? ¿Satanás? ¿Satanás? Otro arma. El Rocket Launcher. Voy a tirar cohetes. ¡Ja, ja, su puta madre! ¡Ah, hijo de su pinche me va a usar! ¡Ah, se sacó otro! ¡Ah, se sacó otro! ¿Está bien uno de los que se asangirás ¡esen una penas Assassináculo en casa de su disparación! ¡Está bien uno de los que se plantan ¡este! ¡Sí! ¡Vamos conmigo está bien! ¿iero informar en la Fallout Princess? ¡ulin! ¡Nos seleccionados! ¡Vamos conmigo! ¡Rá ver todos los que se consumen! ¡Es en función una tan Nit Zurado! ¡Saca ese perro! Oh, epa, epa, epa ¿Dónde vas, carnal? Nooo Se me peló ¿Dónde vas, carnal? No ¿Dónde vas? ¿Dónde pega de fuga este, güey? Acá está, mira Micromisil, hitblast, stun bomb Remote detonation, lock on burst Creo que mejor el hitblast, ¿no? No sé ¿Apenas lo empezaste? Ah, ¿que recuerdas cuando levantabas ganadas como soldado y no como depredador? Sí, sí lo acabo de empezar apenas Sí, el hitblast está más vergas Me están aventando a mamadas Mejor dénmelas Ulala Ulala, señor francés Cerrada Cerrada Cerrado 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 Ay, otro cabrón de esos Tándole, di Pita, pita Ok, ya va uno Se me atajaron unas alabadas ¿Qué pedo Beto? ¿Cómo has andado? ¿Qué cuentas brother? De repente veo que subes fotos de Ya no sé si andas de viaje O son de viajes pasados, pero Siempre veo fotos de lugares distintos Acá en el Facebook Y nada más digo, ah, que Beto Ah, sí, dijiste que ibas a ir a Oaxaca Ir alrededor del mundo Deberías hacer un documental En YouTube Beto alrededor del mundo, sí, para que le tumbes el jale Luisito comunica Y anda con diarrea No, de puro queso Oaxaca Ah, va a ser el concierto del Sabino ¿Es en el black box o dónde vergas es? Ay, güey Hasta que va a ser el concierto con diarrea Qué valiente eres, güey Héroe nacional La vida sonríe ese Ah, qué grande ídolo, Beto La bomba de stun Mira, una marucha De aquí para dónde De acá, tal vez Eh, perro No, de aquí para Uy, está abajo, mira Vámonos a los madrasos Uy, cabrón Uy, cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, el Chayana está. Ahí me iba a preguntar si no iba a salir. Sí. Qué grande. Será para acá. ¿Quién se cargó de la basura? Gracias. Yo siempre. No. 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 Acá se sube, creo. No. 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 El Dumslayer me la chupa todo ¡Ay, güey! Para acá se baja, eh Ah, la escopeta Esta es la que tiene el ganchito La escopeta, mamá La super escopeta ¡Uh! Aquí está otro nido Demand breach detectado ¿Ahí no tira ganchito o no? Bueno Acordó ¿Qué es el Gancho? Cuedes Oh! Oh, qué es Oh, qué es Eh, güey Cuedes Cuedes ¿Me Que verguesa le puse a los demonios Ay wey casi me cae No, me caí ahora si No Puta madre, que pendejo Me murió de la forma mas estupida posible Estaba pasando de verga No puede ser Uy casi me caigo, se cae Demand Detected Demand No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Gracias! 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 ¡Las pelaron otra vez! Muy bien, ¿y ahora qué? ¡Ah, la madre que hace esa mamada! ¡Gracias! ¡Gracias! Vean que este... ...que buena putiza les metí otra vez. Podría hacer esto todo el día. Podría hacer esto todo el día. Dijo el cap. Así es. ¡Gracias! 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 ¡No puedes hacerlo! ¡Gracias! ¡No, vergas no! ¡Quieres ver que sí puedo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Gracias! 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 ¡The Twitch Council of Nami is always watching you! Si paramos de nuestra producción de energía es lo que quieres, solo necesitas destruir este último filtro, y la energía argentina no existirá en este sistema solar. Nos vamos a volver en lugar de un lugar. Porque sonó como madera. Sonó como cuando se te cague el bat del béisbol. Olivia todavía está viviendo. He detectado su signatura de vida en la torre de Argent. Ella ha retirado uno de los acumuladores de la base de torre. Tiene una signatura de energía única que podemos traer. Ah, eso está buenísimo. Tenemos dos. Switch weapons faster, nada más. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Demar presence at all-safe mode. Logo. Gracias por ver el video. 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 ¿Y el dash a qué horas? Gracias por ver el video. No, es una broma, no, no me la contes, no me la contes, no me la contes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La escopeta en la boca. Gracias. Gracias. Si. me di cuenta. La verdad es que en el Doom Eternal todo es mucho mas dinamico. Pero eso es mucho mas disfrutable jugarlo. Ahora subimos la vida nuevamente Cielos, que macizo Cielos 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 No me mató el pincho beso ese De hecho ya me tengo que ir pero Quiero ver si puedo terminar este nivel antes de irme Pero seguro no se va a morir Ah como nada mire No se va a morir 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 Una buena razón es Wait Es el que estaba ahí Sí, sí, bueno, luego me cuentas, güey Ok, tengo ya nueve de estos Qué pedo Ok, este ya está full Ah, no Ah, más está de challenge, ok Ok Este ni lo uso, güey, así que ni No le mal Eh Demons hit by the stun bombs, the wheels take the stun for a longer duration Bueno Oh, you upgraded Ok, está al máximo No Ok Queda eso Qué cosa La maestría La que tengo aquí activada Eh Bueno, la runa esta Esta es la runa de lo que hace es que incrementa el rango En el que puedo observar ítems Entonces Si me dropean ítems los monstruos los puedo agarrar desde más lejos Ah, mira, aquí hay una mejora para arma Después de mil años Corazón, los jefes me hacen verga Sí, en estos juegos es muy importante hacerle la exploración y todo el pedo Porque mientras más cosas tengas, pues más fácil va a ser poderlo jugar Find the exit portal marked by the UEC Ah, ok, ok, ok Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón A ver si me caigo Ahí cae una puerta Sobre todo también aquí en estos juegos como el Doom principalmente Es muy importante también conocer tu terreno porque Tienes que saber hacia dónde te vas a mover Dónde y qué cosas Porque las vas a necesitar agarrar Entonces es importante explorar como saber Ah, por acá hay vida, por acá hay armor Para cuando estén metiendo el pito Por ejemplo Si me están matando al rato puedo venir para acá y aquí va a haber armor y va a haber vida Entonces siempre es muy importante saber todas las ubicaciones de las cosas Pueden andar valiendo verga Ah, se buggeó ahí, mira Ah, no, ya no se buggeó Ah, bueno, lo hice pija Puro cuetazo Otra vez tú la puta madre Va hasta la verga de ti que te va a pinche a serruchar mejor Ay cabrón Otra vez Ok, aquí la cagué Oh, me quedan cinco de vida No, me maté Qué pendejo Porque ver matar a ese güey Le eché un cuetazo y me murió también Vamos, vamos, vamos No pasa nada 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 Otra vez. 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 Se viene 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 Vamos a dejarlo hasta aquí muchachos Vamos a continuar el Doom Yo creo que No sé si mañana o mañana continuamos al Mario Ya que salimos de vacaciones En la escuela Así que aproximadamente estaríamos Ya streameando todos los días Nuevamente en vacaciones Trabajando y streameando Ahí para que No se sienta la chinga Y ganamos dinero, ¿verdad? Bueno muchachos, ¿qué a mí? Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Vámonos Vámonos porque aquí espantan en el Doom Eh... Chao Chao